¿Si te has madreado con alguien o no? Si con Verónica Castro. Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín y en esta ocasión les traemos el video sobre el pleito que tuvieron, Verónica Castro con Lupita D'Alessio, por culpa de un futbolista, pleito al que también se sumó Lucía Méndez, pues, no se quería quedar atrás, también, Verónica Castro y Lucía Méndez protagonizaron otros terribles pleitos, por causa de otros dos hombres, aquí te lo contamos todo. ¿No? Te damos cine, te damos discos, te damos telenovelas, te damos obras de teatro. Te recomendamos irte por una botana, ponte cómodo porque ahorita, comenzamos. Todo más bien, como por el lado de Lucía, que a lo mejor quiere colgarse de la cama que tiene usted, porque... A ver María, no, 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 no empiecen a enganchar ahí. Los reporteros que le dicen, ¿verdad que es verdad, no, 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 ¿verdad? Tras finalizar su primer matrimonio, la cantante y actriz mexicana Lupita D'Alessio mantuvo una relación de cinco años con el futbolista chileno Carlos Reynoso, la cual terminó en 1984. De la historia de ambos famosos juntos se desprendieron una serie de rumores, como que el ex azul crema aventó a D'Alessio de un automóvil en movimiento. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la leona dormida en una entrevista que ofreció al periodista Jordi Rosado en su canal de YouTube. De acuerdo con la cantante, no fue ella quien sufrió de este abuso físico, sino que se trató de Verónica Castro. Lupita D'Alessio también habló respecto a cómo fue la relación que mantuvo con Reynoso, que jugador de fútbol no es traicionero, todos, casi todos. No generalizo, pero la mayoría lo son. Era un tipazo. Era chiquito compacto. Sí, sí. ¿Aventó a mi abeno? Sí, y le pasó el carro y tiene un dedo ella así, le aventó el carro y se echó para atrás y le dejó el dedo así. Y te pierdes la estima si no encuentras la rima. Mala noche, no. No me digas. Después de ella seguí yo. Es el hombre más sexy con el que he estado, aseguró. La pasamos muy bien, la pasé increíble. Fue una experiencia padre, andar con un hombre exitoso, famoso. También confirmó que, a pesar de los buenos comentarios acerca del exfutbolista, la intérprete admitió que los celos por parte de él estuvieron presentes durante la relación, era muy celoso, pero también era un canijo. Y celoso, pero también era un canijo. Hay personas que son celosas, pero para justificar lo canijos que son. Para justificarse, ¿no? Después, Jordi Rosado la cuestionó acerca de los rumores en donde se aseguraba que Reynoso la amenazó con un arma de fuego, a lo que la cantante respondió, si la sacó. No me amenazó, sin embargo, la sacó. Sí, si amenazó. No, pero la sacó como, ay, 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 o sea. Ídolo, caudillo, genio, figura, arrogante y carismático son algunos de los conceptos que definieron la carrera futbolística del talentoso volante Carlos Reynoso. O sea, pero también le puedo decir que estuve en el mayor campeón de la historia de la América. En México no sabían que Reynoso era un tipo de carácter y que ya en su natal Chile fue uno de los primeros jugadores en asistir de invitado a un estelar de televisión llamado 120 kilómetros por hora, conducido por César Antonio Santis y dirigido por Gonzalo Beltrán. Dicho programa, en los inicios de la televisión local, tenía diversos invitados que participaban en entretenidos concursos, cantaban, jugaban y conversaban de los temas contingentes de aquella época. Según comenta el periodista deportivo Julio Salviat, el exseleccionado nacional fue muy querido en México. Esto se debe a que le gustaba cantar rancheras en televisión junto a su innato talento en la cancha de fútbol, por el cual, hasta el día de hoy, solo acepta que le digan maestro. Muy popular. ¿Debutaste de titular o entras de cambio? No, de titular, titular. Y es así como, el maestro, hacía amigos tanto en el mundo del fútbol como en del espectáculo, un caso es del cantautor chileno Huildo, con quien tuvo una anécdota bastante especial en tierras aztecas. Me iba a enamorar de México y de... ¿De Lupita, pues? No, 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 no. ¿Cuándo eres, Lupita? No, no. Entonces... Una chiquitita. ¿Qué estás pasando? Verónica. Ajá. ¡Verónica! Entonces... Verónica, extraño, te extraño tanto que no puedo más. Con el pirulí en ese entonces. Tuvo ella, el pirulí... Tuvo ella, ella... Yo... Entonces... Entonces... Verónica Castro, claro. Posteriormente, según informa Vanity Fair México, el ex mediocampista y la polémica cantante Lupita D'Alessio se juntaron en la cúspide de sus carreras. En ese entonces, en plena década de los 70, Reinoso brillaba en el Club América de México, mientras que D'Alessio era una conocida cantante. Para empezar, ambos estaban en otras relaciones cuando se conocieron. Ella ya estaba en las últimas de su primer matrimonio con Jorge Vargas, el padre de sus hijos mayores, con quien se casó a los 17 años, y él andaba de novio con Verónica Castro. Y el que se fueran a vivir su pasión a los cuatro vientos fue un escándalo porque en esa época simplemente eso no se hacía, o al menos no se hacía así. Andar con un hombre exitoso, famoso, cariñoso, muy generoso con mis hijos. Si dejas que te gane en travesuras, yo te voy. Lupita fue duramente criticada, como se atrevía. Abandonar a su marido de un día para otro, aunque esto es relativo, sí, votó a Vargas de repente, pero el matrimonio venía haciendo aguas desde hacía años y ya se habían separado en más de una ocasión, y a sus hijos. Y ya a partir de la OTI, que ganamos la OTI con Como Tú, ahí vino ya el celo de Jorge Vascanse. Yo empecé a sentir, como que me denigraba. Entonces entre más éxito y más convocatoria yo tenía de trabajo, más, más y más me pisoteaba, y más me pisoteaba. Entonces, estaban mis dos hijos muy chiquitos, Jorge y Ernesto. Entonces, pues me dio a escoger. Dije, no me voy con mi música. Lo que más le podía al Adalesio era que la acusaran de mala madre y de haber dejado sus hijos, Ernesto y Jorge, que entonces eran muy pequeños, por placer, ya que esto no es del todo cierto y las circunstancias no se dieron así. Por otro lado, los medios la cuestionaban severamente, incluso, causó mucho revuelo cuando Lupita le respondió a Patty Chapoy durante una entrevista realizada en Acapulco, donde vivía con Reynoso, que los medios mexicanos eran unos santurrones, por darse golpes de pecho ante el simple hecho de que ella estaba viviendo su vida como mejor le parecía. En realidad, tanto la sociedad como los medios se ensañaron duro con la intérprete de, mudanzas, porque la juzgaban como una adúltera y una, mala mujer, de hecho, el juez de lo familiar que llevó su divorcio de Vargas hizo algo insólito para el momento, otorgó la custodia total al padre, cuando usualmente se suele favorecer a la madre. Ahora bien, para que se den una idea de cómo era de injusto el tema, mientras Guadalupe Contreras Ramos era pasada al paredón y criticada por media humanidad, incluyendo su padre, el célebre cronista deportivo Alfonso D'Alessio, que le retiró el habla por varios de los años que Lupe vivió en pecado con Reynoso. Al mediocampista del Club América prácticamente no le pasó nada, hasta que se puso muy divo y Emilio Azcárraga lo mandó llamar a su oficina en San Ángel para decirle que en el Club América no había nadie más importante que el Club América y sin mayor ceremonia lo despidió, y eso no tuvo nada que ver con que viviera en concubinato con una mujer que lo había dejado todo por él. Como se conocieron Lupita y el maestro Carlos Reynoso. Tal como cuenta la leyenda, al borde del divorcio y con la intención de dar una última oportunidad a su matrimonio, la D'Alessio y Vargas, 13 años mayor que ella, habían salido una noche a bailar a una discoteca de moda, ahí coincidieron con Reynoso y La Chapis, quienes salían, aunque no como novios oficiales. Durante la velada, se dio el chispazo de atracción ardiente entre el futbolista y la cantante, quienes en una distracción de sus parejas, se fugaron, y fueron a vivir la pasión que sentían, a Acapulco. Sin embargo, esa clase de amores tan intensos, tan notorios, tan de boca en boca, no suelen ser duraderos y el de la D'Alessio con el chileno duró bastante para lo que era, estuvieron juntos cuatro años, hasta que sucedió, lo que muchos consideran imperdonable, Reynoso volvió a salir con la Castro, para disgusto mayúsculo de su amante, que había puesto tanto en la línea de fuego para que le saliera con esas. ¿Si te has madreado con alguien o no? Si, con Verónica Castro. No, en el Azteca. Verónica fue la primera mujer en meter un gol en el Estadio Azteca en agosto de 1971, cuando México fue sede del segundo campeonato mundial de fútbol femenil, en el que solamente cinco equipos se enfrentaron, Argentina, Dinamarca, Italia, Francia y México. Antes del partido hubo un encuentro con varias mujeres del espectáculo en donde desfilaron personalidades como Carmen Salinas y Angélica María. Tuvo que ser Carmen Salinas porque ella jugó de portera para las actrices, mientras que la portera de las cantantes era Lucha Villa. Si llega Verónica y me dice ta 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 ta. La tuya porque la mía no. ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Espesar, Luchita. Por si no se han dado cuenta, la entrevistadora es Yolanda Andrade, que ha de estar pensando, ¿cómo así que le pegaste a mi vieja? ¿Estás hablando en serio, Guadalupe Contreras? Le dije aquí no me vas a hacer un escándalo, aquí abajo en el vestidor nos vemos. Cuando acabamos de haber decidido le hicieron ¡pum! Y se fue hasta el baño donde está un escuzado y nada más. Le salió tantita sangre de acá. Y nada más con el pirulí en ese entonces. Tuvo ella en el pirulí. Tuvo ella. Ella. Yo no tengo tan malgú. Verónica. Eventualmente, tanto Ladalesio como Reynoso rehicieron sus respectivas vidas y nunca volvieron a cruzarse, pero lo mismo, dejaron huella e hicieron, para bien o para mal, historia en la vida pública mexicana, ya que nadie, como ellos, se había atrevido a vivir su pasión de esa manera. Así que en un arrebato de celos y despecho, la Lupe se enredó con el futbolista uruguayo, Julio Kenese, que era aún joven y algo inexperto y lo hizo casarse con ella en una ceremonia muy rumbosa y concurrida, que significó el perdón otorgado por la Comunidad Artística Nacional a su oveja negra, que había enmendado la senda, aunque no duró mucho, ya que a menos de un año ya se habían separado y al año dos meses ya estaban divorciados. Entiendo, creo que ella tenía 28. Me casé a la 23, sí. Tú tenías 23 años, ella tenía 28 años, te casaste, fue... Sí, me enamoré y me casé. ¿Cuánto tiempo viviste con ella? Año y dos meses. Ella le llamaba de casa porque ella dejó de presentarse como ocho meses, iba a los palenques, ya no iba. Lupita ha sido candidal a hablar acerca de este punto en particular en su vida. Ella estaba despechada y colérica y se agarró del primero que se le atravesó en el camino y ella no buscaba a quien se la debiera, sino quien se la pagara y se aprovechó de la juventud y la inocencia de Kenese, al que dejó casi de inmediato porque, aunque dice que lo intentó, no lo quería. Y de hecho, le resultaba oneroso estar casada con alguien con quien nada tenía en común. La música llegó a mi vida justamente en los momentos que más yo lo necesitaba. Eso es increíble, ¿no? Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Es decir, pues qué ganas de no verte nunca más. ¿Me puedes nombrar a Pedro, Pablo, Luis, Julio, Carlos, Jorge? ¿A quién quieres? Hoy en día, ella y Kenese tienen una relación cordial cuando llegan a coincidir, que es casi nunca, y ella públicamente se ha disculpado por haberlo usado, cosa que él tomó con bastante gracia, dadas las circunstancias. Desde hace muchos años, Lucía Méndez ha perpetuado la idea de una presunta rivalidad con Verónica Castro, en lo profesional y en lo personal. Huelga decir que esto es unilateral, mientras que la colorina aprovecha la primera oportunidad que tiene para hablar del tema, la Castro la ignora olímpicamente, porque la verdadera rival de Verónica no es ella, sino otra, nada menos que Lupita D'Alessio. Quiero invitar a Lucía Méndez a la obra, porque sí, efectivamente no hubo invitación, creo que no la invitaron para el estreno, pero yo la quiero invitar personalmente, y que se venga a divertir, porque de verdad no hay ningún problema, ya estamos viejas como para estar haciendo sospeos. En 1983, Reynoso, que no estaba casado con Lupe, volvió a cortejar a la Castro todavía estando con Lupe y se fue con ella de viaje, dejando a la leona dormida, furiosa y desengañada. Mientras tanto, la Méndez no perdió ocasión para decir que ella también había tenido un desliz con el mediocampista goleador, ya para entonces, entrenador de la América. La actriz señaló que se ha percatado de que Verónica Castro siempre sale a tratar de borrar o a tratar de superar lo que ella hace en el medio artístico. Pues no sé, mi reina, me lo dice ya mucha gente, Maximiliano Lumbia, que lo acabo de conocer hace poco, me comentaba, es tu cumpleaños, ella tiene seis meses de no hablar, y sale y explica, después de lo de Yolanda, todo. En la entrevista que dio a Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, la actriz indicó que desde hace algunos años sospecha que Verónica Castro le copia en todo, pues aseguró que si ella se une a algún proyecto o trabajo del medio artístico, Castro también sale a hacer casi lo mismo. Sale tu nieta y entonces ella hace una fiesta y trae a la nieta desde Colombia y le pone un carruaje. Más adelante, Lucía Méndez señaló que no había querido abordar este tema porque a ella no le afecta, sin embargo, aseguró que cada día es más evidente la enemistad. Eh, sácalo de Maradona, ella también con Maradona, ahora lo de Luis Miguel, no sé. Por más de 40 años, las actrices han vivido una gran enemistad que las llevó a rechazar muchos proyectos por no trabajar juntas. Este problema habría iniciado en los años 70 cuando coincidieron en un comercial. Según el diario Excelsior, de México, ambas actrices coincidieron en un comercio y en esta oportunidad, Méndez quería superar a Verónica, sin embargo, ella ya tenía tiempo en el medio. Se dice que en ese comercial hubo una aflicción que jamás se arregló. Por otro lado, Carlos Reynoso no fue el único hombre con el que las dos estuvieron relacionadas. Los fans no descartan que la razón por la que se enemistaron fuera un hombre. Sería el actor argentino Jorge Martínez la manzana de la discordia. El intérprete conoció a Verónica cuando protagonizaron la telenovela, Verónica, el rostro del amor, en Argentina. Su romance se dio rápidamente y solo duraron unos meses. De esta relación Verónica no guarda un buen recuerdo, pues en 2018 recordó que era un hombre abusivo, mantenido y vividor. Al parecer esto no le importó a Lucía Méndez, quien también deseaba al argentino e incluso se dice que trató de enamorarlo mucho antes que la veró. Finalmente, Lucía Méndez consiguió trabajar con Jorge Martínez en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. Fue una producción de Carlos Telles para Televisa y que fue transmitida del 8 de abril de 1988 hasta el 12 de enero de 1989 por el Canal de las Estrellas, en horario estelar. Fue protagonizada por la actriz Lucía Méndez haciendo pareja con el actor argentino Jorge Martínez, Alma Muriel. Alejandro Camacho y Patricia Reyes Espíndola interpretaron a los villanos de la historia. Este melodrama es recordado entre otras cosas por su enigmático y sorprendente final en el que todo se resume era un sueño de la protagonista. Mucha gente podrá pensar no creo que Verónica Castro se haya peleado con Lucía Méndez por un hombre, pero cabe recordar que tanto el pleito que tuvo con Lupita D'Alessio por causa de Carlos Reynoso también lo tuvo con Felicia Mercado, cuando se corrió el rumor de que ella era novia de Enrique Niembro, quien es el padre de su segundo hijo. Mucha relación. No, pues yo era principiante, yo era muy famosa. Ella fue muy amiga de Alfredo Palacios, yo era muy amiga de Alfredo Palacios. Y un día se me dice, Pedro, me dice, oye, está muy sentida Verónica contigo por esto. Y usted le digo, ¿por? Que porque tú, que porque su marido, novio. Le digo, la verdad ni lo conozco. Lo he visto un día en una fiesta, pero no lo conozco. Entonces, si alguien se está echando porras de que sale conmigo y le están diciendo a ella, o la quieren encelar, o no sé, pero la verdad, dile que no es cierto. Y si fuera cierto, pues ya ni modo, me agacho y me voy de lado, ¿no? Pero no, no fue cierto y se armó un escándalo con eso. Nos peleábamos tiro por viaje, jalón de cabello, cachetadas, piso. Lo marcábamos, lo preparábamos, pero no son fáciles esas escenas. Y si un día sí se le pasó la mano un poquito con una cachetada, Fui con el señor Pimsten, que era nuestro productor, y le dije, oye, sí dolió, sí se pasó. Yo soy tranquila, no quiero ser chismosa, ni quiero tener problemas. Digo, aquí la estrella es ella. Pero no me gustó, no me pareció. Y me dijo, no te preocupes, yo lo arreglo. ¿Cómo lo arregló? Stones. Porque a ella no se le podía decir nada. Queda claro, pues, que a Verónica Castro no le gusta que le pedaleen sus bicicletas. Muy bien amigos, y hasta aquí los dejamos con un nuevo video de tutoriales. Gerberín espero y el video haya sido de su agrado. Y si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y déjanos un like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!